¿Qué es el Cerante para nosotras? ¿Qué qué es? ¿Qué qué es? ¿Qué qué es? ¿El Cerante es? Es de todo. Espétalo. ¡Muy calor! Muestra cero. Residuo cero. Llévate lo que traigas. Desconexión. Una gozada. El pulmón de Santurchi. Pasar. El día. Es familia. Libertad. Verde y naturaleza. El Cerantes es mi cielo. El Cerantes es vida. Para mí el Cerantes es mi casa. Para mí el Cerantes es terapia. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Y de lo que se trata es de poder dar a conocer todos los valores naturales que tiene para que la gente lo vaya apreciando todavía más. Y Nigo, se te ha ocurrido a través de una serie de vídeos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué nos has lanzado aquí a los ciudadanos? Bueno, vamos a ver. El Monte Cerantes es un monte urbano. No es un parque nacional como tal. Pero a nivel local tiene un valor que es incalculable. Entonces, lo que he pedido a la gente es lo siguiente. Que hagan vídeos de 30 segundos a un minuto máximo de duración. Aunque algunos ya tienen algunos segundos de más. ¿Vale? Porque la gente al final tiene que expresar. Y luego ya esos vídeos, pues me gustaría recopilar entre 45 y una hora de vídeos. Para luego que la comunidad entera, cuando digo comunidad, no hablo simplemente de Santurchi, sino de todos esos lugares que viene la gente al Monte Cerantes a andar. Y en esos vídeos, por lo menos eso, dejar un legado que sea un legado sentimental a las jóvenes generaciones de lo que es el monte, de lo que significa para nosotros. Porque tenemos que empezar a educar desde el corazón. Desde los sentimientos. Eso no se te olvida. Entonces, hay muchas veces que pecamos mucho desde también los educadores medioambientales o científicos. Utilizamos demasiada información que luego al final se va, se te olvida. Pero desde el sentimiento no se olvidan las cosas. Y es de lo que se trata. Que luego ya la población, cuando según vaya viendo esos vídeos, se conciencia todavía más. Íñigo, ya has recibido alguno, ¿no? De hecho. Sí, estoy recibiendo unos cuantos vídeos ya. Tengo ya 25 minutos de vídeos. Cada uno es totalmente diferente. Eso es. Gente diferente, vídeos diferentes. Cada uno expresa de diferentes maneras y eso se refleja lo que es en el vídeo. La calidad no lo es tanto. Hay que transmitir un mensaje. ¿De acuerdo? Porque hay vídeos que tienen, ya dependen mucho del manejo que tengan las personas, de esas aplicaciones, de montajes de vídeo, de edición. Pero hay otros que son muy sencillos, pero que transmiten muy, muy bien. Y es de lo que se trata. Entonces, pues bueno, os voy a pasar unas cuantas imágenes para que os deis cuenta. Oye, Íñigo, ¿y cómo pueden hacértelo llegar? ¿A dónde tienen que mandar esos vídeos? Pues bueno, eso, tanto en Facebook como en las redes sociales, pueden entrar en Serantes Naturrescola. Ahí van a encontrar mi número de teléfono y van a encontrar también mi dirección de e-mail y me los pueden mandar ahí. Tranquilamente al WhatsApp también, porque pesan muy poquito. Exacto, sí. ¿Tenemos algún plazo? ¿Te has estipulado algún plazo más? Pues bueno, hasta finales de enero. Vale. Y luego tu idea era un poquito, pues exponerlo, ¿no? Por ejemplo, en la sala Crescola o en algún sitio. Sí, ya estoy en contacto también con el Ayuntamiento de Santurchi y es utilizar algunas de las salas que tienen disponibles para que cuando se pase ya un poquito esta situación de la pandemia, poder juntarnos, pues, cuanta más gente posible para ver esos vídeos. Que luego también quiero que los vean todos los colegios, porque los más jóvenes tienen que concienciarse de lo que es el monte para nosotros. ¿Qué es el ser antiparanosotra? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuándo estamos tristes? Sientes que es urgente no dar un paso atrás Empiezas mil caminos no van a ningún lugar Pues amigo, no hay camino se hace camino al andar Seguir andando Tarareando esa canción Seguir andando Sonriendo al corazón Seguir andando No rumbo, no dirección Seguir andando Viento se vuelve a favor Ya verás Que no es tan difícil Ya verás Que no es el final Ya verás Que queda más cerca Juntarnos Vamos a poner, por ejemplo en la sala Cresala o en alguna otra y hacer una especie de reunión y comunicar entre todos desde los sentimientos No es nada reivindicativo Es comunicar biodiversidad Que como, por ejemplo hace unas semanas hice un curso online que fue organizado por ILOVE el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco y entre los ponentes pues estuvo también Odile la hija de Félix Rodríguez de la Fuente estuvo también uno de los componentes del famoso grupo Goma Espuma y de lo que decían las conclusiones es que hay que empezar a transmitir comunicar biodiversidad a través de los sentimientos y eso lo vengo yo escuchando ya desde hace muchos años donde estudié todo esto que fue en el Reino Unido y ya me lo estaban diciendo entonces aquí las cosas van llegando más tarde aunque Félix Rodríguez de la Fuente ya empezó en los 70 a comunicar con el corazón que es como decía su hija el éxito de mi padre residía en que comunicaba con el corazón y el componente de Goma Espuma metía ya también el humor porque es que hay cosas que son también un poco infumables como se comunican lo que pasa lo que pasa es una pena ¿verdad? veces como tratamos al monte lo hemos notado también muchas veces cuando hablamos de mucha gente que sube y tira y deja todo tirado y no le tenemos cariño ¿verdad? no es cuestión de no tenerle cariño es cuestión simplemente de una falta de cultura o no estar concienciado sobre lo que tenemos ya Santurchi por ejemplo la margen izquierda pues no es que no tenemos playa ya por la construcción del puerto entonces ya nos tenemos que desplazar y ya tenemos que empezar a darle un valor mucho más importante y considerarlo al monte Serantes porque quieras que no es el monte de la margen izquierda y de la zona minera ¿cuántos años llevas ahí trabajando como digo yo? pues mira yo volví a finales del 2008 del Reino Unido ya pues bueno pues terminé un proyecto y ya pues pensé que es lo que hacer entonces volví a finales de 2008 me puse en contacto con mi compañero de proyecto Manu Zen y pusimos este proyecto en marcha entonces pues estamos en la comunidad ya desde el desde el 2009 o sea que han sido y son ya unos cuantos años y quieras que no ya se nota yo creo que la labor que estamos realizando en los centros docentes y también en el monte con otras actividades pues está notando si lo notáis por ejemplo en los más peques lo notamos lo notamos en el conocimiento de que la gente ya sabe quiénes somos o sea es de lo que se trata es por ejemplo en el Reino Unido vamos a poner o en otros países anglosajones donde he estado yo por ejemplo en Australia también este tipo de actividades a nivel de comunidad están vigentes se pueden palpar que es algo que nos falta aquí o sea montes por ejemplo como el ser antes dentro de una comunidad la gente tiene que saber que los fines de semana hay algo ¿de acuerdo? puede ser por ejemplo la limpieza de una cueva como hicimos hace un par de años como puede ser un mural que hicimos también con la comunidad el año pasado o por ejemplo lo que va a venir después cuando podamos juntarnos un poquito más de gente va a ser eliminar un vallado que hay a lo largo de las sendas en el bosque ese que ya no tiene ningún tipo de valor ese vallado ya hizo su propósito y hay que eliminarlo ¿por qué? pues porque hace unas semanas simplemente pues hubo un corzo que intentó saltarlo y la pata trasera se le quedó colgada del alambre le dieron la vuelta entonces ya pues murió pues se imaginó que de cansancio y es pues ya para evitar ese tipo de cosas pero me imagino que hasta la primavera o igual más entrado el verano depende como la situación vaya pues organizaré también un grupo de voluntarios a lo largo de las dos sendas que hay en el monte para ir para cortar ese vallado en quesitos y todo ese vallado con la madera y el alambre llevarlo hasta la carretera y luego que venga el camión de la diputación y se lo lleve hay que hacer comunidad es imprescindible trabajar con la comunidad los gobiernos no lo pueden hacer absolutamente todo funcionamos también mucho con el voluntariado oye pues me quedo con ese mensaje y digo tú recoges mensajes esos vídeos y me gustaría que tú también lanzaras ese mensaje que nos lanzaras a los que estamos aquí al otro lado para que nos demos cuenta de lo que hay ahí es que la comunidad tiene que funcionar al completo desde la administración hasta las asociaciones de vecinos o otras la gente que también que colabore con ello y luego pues entidades por ejemplo como Serantes Naturrescola todos porque hay que comunicar no importa lo que se hagan unos vamos a poner la clase científica o otras entidades medioambientales que si la idea no se transmite el mensaje no se transmite al final no funciona el ser antes es un sentimiento es una parte de los símbolos y de recuerdos que llevamos aquellos como en mi caso hemos estado 22 años fuera de Vizcaya es ese monte que se defiende hasta el aburrimiento cuando te cuentan que Larum o Peñer de Aya según el caso son los montes más bonitos del mundo es quererle y echarle en falta cuando no le puedes disfrutar es hacer cumbre ver la margen izquierda el abra triano y es recoger recuerdos que se agolpan según va avanzando la edad de cada cual es Cornites el fuerte con sus galerías recorridas en la niñez es la cueva del pastor la de las estalacitas y estalagmitas es deporte la alternativa al cemento subir y bajar dos días a la semana jueves y domingos durante años son los champiñones de abril y las flores de mayo y el placer de los días de Siquimiri poder oler a monte a picos grandes es recordar que mis antepasados en sus campas cultivaron viñedos de Chacolí y que mi bisabuelo Patricio trabajó la carretera del fuerte es disfrutarlo al menos todos los domingos y una promesa cumplida que todos los unos de enero desde la cima de un monte me sienta feliz el ser antes es la excusa para poder reencontrarme con mis amigos lejanos